Vamos a presentar dos libros del escritor Tomás Hierro, Premio Príncipe Viana de la Cultura en 2019, que forman parte del proyecto de difusión de su obra diseñado tras serle otorgado el máximo galardón de nuestra comunidad en el ámbito de la cultura y las artes. Para mí, es hoy una gran alegría que vean la luz dos de los tres libros que forman parte de este proyecto y que llevan por título Lerín, buque varado sobre el río Ega y Personas mayores, patrimonio de primera. En la primera obra, Lerín, buque varado sobre el río Ega, Tomás pone en valor su pueblo natal, Lerín. Así lo describe él mismo en las primeras páginas del libro que me voy a permitir reproducir. Mi verdadera universidad de Harvard, el escenario más importante de mis decisivos aprendizajes existenciales. Experiencias que estoy segura le marcaron e influenciaron para motivar ese gran interés en las personas, en especial en los colectivos más desprotegidos y, sin duda, a las personas mayores. Lerín, buque varado sobre el río Ega, retrata la infancia y la adolescencia del autor a través de relatos y recuerdos familiares, pero también leyendas, homenajes a personajes ilustres y una detallada descripción de algunos elementos del patrimonio material e inmaterial reconocidos en nuestra comunidad. La propuesta Personas Mayores Patrimonio de Primera, el segundo de los libros que presentamos hoy, nos ofrece una mirada a un colectivo en el que a menudo la soledad, la dependencia o incluso la depresión son espacios comunes, pero en el que también hay que poner en valor su anhelo de formación continua, la socialización, su altruismo, en definitiva, actitudes de envejecimiento activo que son hoy más que nunca necesarias e imprescindibles.